Escúchala A de cumbia G, dinastía primero Y que venga el sentimiento Y esto se va para Juan Rojas, el famoso coqueta, allá en Pensilvania Yo no sé que a veces lloras, que sientes que nunca te he amado Porque estás mucho tiempo sola, te sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo, te daría un amor Cada mañana, llevaría serenata a tu ventana Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, no le dirías en mi pecho Enamorada, te daría el amor Y que te hace falta, sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Poncho Pérez y su princesita Alexandra de Nueva York Fidel y Brenda Bravo Yo no sé que a veces lloras Que sientes que nunca te he amado Si estuvieras conmigo, te daría un amor Cada mañana, llevaría serenata a tu ventana Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, no le dirías en mi pecho Enamorada, te daría el amor Y que te hace falta, sería tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Y que te hace falta, sería tu amante y tu amigo